Les he hablado sobre 440, ese maravilloso cuarteto nuestro. Y también les dije en una oportunidad, si mal no recuerdo, que el merengue tenía dos etapas, antes y después de 440. Estos muchachos con unos arreglos musicales increíblemente buenos y perfectos han realizado un merengue extraordinario. Una prueba de ello es este merengue que nosotros queremos que ustedes disfruten. Constituyó un éxito tremendo, es un merengue muy romántico. Un merengue con una interpretación y una melodía y una letra increíblemente romántica. A que ustedes lo aceptan de tal manera, ¿eh? 440 es su versión de Ella dice. Soy un rocío que se esconde, como la primera noche, como el día que despierta y se duerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo. Gracias a la vida por tenerte, Él dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo. Lo mejor ha sido conocerte, ella dice que sus besos solo llegan a mi boca, que mi risa le provoca, y su amor se muere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo. Oh, cielo. Me dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo. Gracias a la vida por tenerte, Él dice que me quiere, que ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo. Lo mejor ha sido conocerte, él dice que me quiere, que ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo. Gracias a la vida. Él dice que me quiere, que ella dice que me quiere.